Hola, bienvenidos a Ypsiland, espero que estén super bien el día de hoy, vamos a transformar unas cajas de cereal y galletas en unos padrísimos libros para decorar tu habitación con portadas de diseñadores como Chanel y Tiffany. Si quieres saber lo fácil que es hacerlos, ¡comencemos! Vamos a necesitar cajas de cereal, galletas o palomitas. Después vamos a necesitar dos cuadros de cartón para hacer la portada, contraportada y lomo del libro. Los vamos a hacer de la misma medida de la caja pero con un centímetro o medio centímetro más grande como lo puedes ver aquí. Ya teniendo los cartones listos, los vamos a poner sobre una cartulina del color que tú quieras y comenzamos a pegar cada uno con pegamento blanco así bien juntitos. Con un cutter o tijeras cortamos las esquinas y comenzamos a pegar todos los lados con pegamento blanco como lo estoy haciendo aquí. ¡Suscríbete al canal! Ya que terminamos de pegarlo, lo cerramos y queda lista la portada. Yo busqué en Google esta bonita imagen del perfume Chanel con florecitas, la imprimí y la recorté para pegarla a la portada al igual que el nombre de Chanel que va por un lado en el lomo. Ya por último yo tenía estos stickers que compré en una tienda de manualidades y le puse estas como esquinas y me pareció genial. Regresando a la caja yo le pegué en cada uno de los lados un pedacito de foam y color blanco para que no se le viera nada de la caja de cereal. Quería dejarlo en blanco a los lados de la caja pero decidí que se vería mejor en color dorado, puedes evitar pintarlo con aerosol y solo comprar el foamy en color dorado. Ya por último solo pegas la caja en medio con silicón frío y también la pegas por ambos lados y listo. Te queda este hermoso libro decorativo para darle una bonita vista a algún espacio de tu casa. A mi me encantó como luce pues es súper fácil de hacer y pareciera que fuera algo muy caro, ¿a poco no? Ahora seguimos con el otro libro que nos servirá de cajita secreta para guardar cositas. Es el mismo procedimiento del anterior pero a este le vamos a pegar dos pedacitos de listón por cada lado. Después ponemos silicón frío en el cartón y le pegamos una hoja en blanco encima, esto para cubrir los listones y el cartón. Ahora la caja que vamos a utilizar debemos cortarle todo el frente para que quede así. También le ponemos foamy por fuera y esta vez será por dentro también para cubrirle todo el cartón y se vea más bonita. Ya que la caja está lista pegamos en medio de la portada y le pegamos también el lado que está cerrado y dejamos sin pegar la parte que queda como cajita. Ya solo pegamos la portada, aquí también puse unas florecitas con el nombre de Tiffany y en el lomo también el nombre de Tiffany en letras grandes. Todas estas imágenes las puedes encontrar en Google para imprimir. Y listo, así es como quedó de bonito. Me encantó porque esta queda como una cajita secreta donde puedes guardar muchas cositas como labiales, barnices o hasta dinero. Y lo mejor es que luce súper padre, muy femenino. También pienso que sería un excelente regalo para una amiga, mamá, hermana, a quien tú quieras. ¿A poco no es una buena idea? Y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así regálame una manita arriba. Y si quieres seguir viendo más videos como estos te invito a que te suscribas a mi canal. Solo dale click al botoncito rojo. También te recuerdo que tengo Facebook e Instagram. Solo búscame como Itzyland. Deseo que tengas un bonito día. Hasta la próxima. Bye. Chau.